Bailar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar. Usted ama, sufre y siente. Usted baila. Isadora Duncan. La danza es una forma de arte en la que se utiliza el movimiento corporal para expresar emociones, contar historias o simplemente disfrutar del ritmo de la música. Puede tomar muchas formas y estilos diferentes, desde la danza clásica hasta la danza moderna y contemporánea, y desde la danza folclórica hasta la danza urbana. Es una forma de comunicación no verbal que ha existido desde tiempos antiguos y se ha utilizado en diferentes culturas para celebrar ceremonias, festividades y experiencias artísticas. El Día Internacional de la Danza se celebra cada año el 29 de abril desde 1982. Esta fecha fue elegida en honor al nacimiento de Jean-Georges Naufec, un bailarín y coreógrafo francés del siglo XVIII, considerado el padre del ballet moderno. Un dato importante en la historia de la danza es el surgimiento del ballet en la corte francesa del siglo XVII. Fue el rey Luis XIV quien promovió el ballet como una forma de entretenimiento real, convirtiéndose él mismo en un bailarín consumado y creando la primera compañía de ballet profesional del mundo, la Academia Real de Danza, en 1661. La evolución de la danza a lo largo de los siglos ha sido una historia fascinante de cambio, innovación y creatividad. Practicar la danza regularmente puede mejorar la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio y la coordinación, así como reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. ¿Y ustedes qué tipo de danza practicarían?